Hola a todos y bienvenidos al canal de EPSCASEROS KIDS Bueno, como podéis ver en el título, estamos en el primer abriendo regalos en EPSCASEROS KIDS Como podéis ver, tenemos por aquí un montonazo de cartas y regalos Por ahí tenemos más de todo lo que nos habéis dado cuando estuvimos en Argentina O nos enviáis al apartado de correos Que por cierto, lo dejamos por aquí abajo Así que, vamos a empezar Aquí tenemos una cartita de Guadalupe de México Uuuuh, nos ha hecho un zombi de Minecraft ¡Hola! Mira, a ver, o sea, nos ha hecho un zombi de Minecraft que está chulísimo Con Hammabets Uy, con Hammabets, perdón, las gomitas estas de las pulseras Uy, está súper chulo, o sea, me encanta Y luego por aquí también tenemos una pulsera Oye, 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 mira que pulsera Además hace tiempo que no tengo ninguna yo Así que esta me la iba a quedar Y aquí tenemos la cartita que luego la leemos Porque muchas veces nos pedís que no la leemos en un vídeo Así que, muchísimas gracias Guadalupe Y vamos a para la siguiente Esta es de Sara Molleja de Madrid ¡Tachán, tachán! Esto sí es de Hammabets Aquí nos ha hecho cartas para cada uno O sea, me encanta Luego nos vamos a hinchar a leer Dice Yo tengo un primo que es igual que tú Y me pasa igual que a Natalia Que empiezan a hablar de Minecraft y no entiendo Y bueno, dice que me deje de quejar por las collejas de Natalia Y que Natalia me dé más collejas Así que un saludo para Sara Aquí tenemos una cosita que nos regalaron en Argentina De Toto, Valen y Jazmín Que como veis aquí salimos, bueno salgo yo por un lado Y por el otro lado está Natalia Así que muchísimas gracias Nos vamos a colgar por ahí por la pared Aquí hay otra que tiene una pinta muy interesante No sé lo que será Pero, pero hay algo, hay algo Es de Ada Oggi No sabemos de qué provincia pero es de España Y como no la carta está con celo La ciencia posta, o sea, lo del celo para que no podamos abrirlo Es un Minion Un Minion, que guay, para colgarlo O para dejarlo aquí encima Oye pues sí, eh No sé si se ve en cámara Sí, puede ser Pones el día 14 de abril de su cumple Así que felicidades con bastante adelanto, la verdad O atraso Según lo mires Si es de 2016 pues vamos con un poquito de retraso Pero si te estamos felicitando para el 2017 Somos los primeros Aquí tenemos una carta enorme de Paula Fernández Que pone que es top secret Y por aquí nos ha hecho un dibujito del logo y demás Y como no, le ha puesto mucho celo Vamos a ver si somos capaces, bueno, si soy capaz de abrirlo sin romperlo Bueno, 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 que control Ahí está Vamos a abrir esto por aquí, a ver No, pero es que no solo que le haya puesto celo Sino que le ha puesto pegamento Bueno, bueno Hola Aquí nos ha hecho un corazón de Hamabets Además es que está súper chula, además son como fosforescente En el caso es que también nos ha hecho una carita de creeper Y una consola La tengo el color, hola Bueno, si la color no sé si se puede Seguro, seguro Esta la tenía yo en mi casa Aquí nos ha hecho una manualidad en 3D Con nuestras fotos, fijaos Lo que pasa es que, bueno, pues de la carta y eso, pues se habrá aplanado un poco Pero está súper chulo, es que muero un montón O sea, muchísimas gracias Aquí nos envía un montón de sugerencias Paula Como que haga directos de Minecraft Que entregamos más puedes meterlo en la gofrera en Eps caseros Que hagamos una firma de libros en Barcelona Oye, pues eso estaría bien lo de la firma de libros Una recopilación de tomas falsas Y que Natalia, como no, me dé más collejas Todo el mundo lo pide Hay que hacerlo Así que nada Paula, muchísimas gracias Cumpliremos con los requisitos El último no lo sé Bueno, aquí tenemos otra de Tiziana O Tiziana, ¿cómo se dice? Depende Si es italiano es Tiziana Y si no, pues no Tiziana Creo que es de Argentina ¿Sí? Sí, creo que sí que es de Argentina Y tenemos más jambabets ¡Uuuh! Me encanta Me quiero forrar la pared con todos los jambabets Porque en serio, sois unos artistas Mira, otro corazón, qué bonito Estos me encantan, a mí los corazoncitos Los voy a coleccionar ¿Otro corazón? Madre mía, qué artista Esto no lo hemos llevado a morir ni en 20 años Y esto es un unicornio, mira Con su cuernecito y todo Además un unicornio moradito Súper gracioso No nos va a caber todo en la estantería Sí, tenemos que hacer un cambio Con las cosas nuevas que nos habéis traído en las cartas Y eso la vamos a tener que colocar No sé si leer esta carta Porque pide una cosa Que, que... No me gusta demasiado Pone que cuando acabemos de leer la carta Natalia me dé una colleja ¿Pero qué tenéis con las collejas? Yo creo que se está ya... No han pedido tres personas Ay, en fin, antes de nada Quería enseñaros los dibujitos de la carta Que aquí como podéis ver Tenemos a Arquímedes Y por el otro lado está el logo de Eps Caseros Así que bueno, a ver Dame una colleja Pero no te pases, eh Te di mano caliente en mano Bueno, bueno, bueno Así que muchísimas gracias, Cristiano Oficiano Aquí tenemos una carta Que es dura Y no tiene remitente Así que vamos a ver Estoy, yo qué sé Estoy con la incertidumbre Una carta misteriosa Ah, vale Que la carta estaba dentro de la carta ¿Y esto? ¿Esto para qué es? Vale, aquí lo pone Se llama Carlos Y nos ha hecho un jamabed Que creo que es así Es de pajaritos, ¿no? ¿No puede ser? Sí, creo que sí Mira, son pajaritos Están muy chulos Son enormes, eh O sea, en serio ¿Cómo hacéis estas cosas? O sea, yo me quedé en la cara de creeper Y... ¿Pajaritos o peces? No estoy segura Yo creo que son pajaritos Uh, nos ha hecho aquí Nos ha puesto con un clip El simbolito de Eps Caseros Y dice que los vídeos que más le gustan Son el de la linterna casera Del holograma para el móvil Y también la funda kawaii También dice que le sorprendió La increíble foto de Maitalia Así que Carlos Muchísimas gracias Por cierto Mirad que cosas tan chulas Nos llegaban de Argentina Esto es de Marcos Esto me lo voy a llevar a partir de ahora Cuando alguien diga algo interesante Y esté de acuerdo con ello Voy a hacer Confirme Mira, pero mola un montón, ¿eh? En la cámara se ve ahí súper grande Y vamos a abrir una última A ver ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Esta De Hugo Solamente pone Hugo No pone apellidos Ni de dónde es Ni nada Eso sí Ponerle le ha puesto gelo Pues no sé cómo abrirlo Tiene mucho hacerlo por todos lados Intentalo tú Es que... A ver Ah, mira, mira, mira Ya le pillo el truco A ver, va aquí por el lateral Ahora hacemos así Y... La tenemos abierta Bueno, aquí tiene un jamabed Que pone que es para Natalia Toma Bien Es una seta, ¿no? Una seta de Mario Bros Bueno, aquí dice Querida Natalia, ¿te ha gustado el regalo? Muchísimo Dice que es con los colores de EPS Caseros La verdad que está muy chulo Que original Y bueno, dice que cuando es la segunda parte De la serie de EPS Caseros Y bueno, estamos trabajando en ello Estamos intentando que salga adelante Y bueno Aquí me ha regalado un bolígrafo Exclusivamente para mí Así que este va a ser el que lleve conmigo siempre Así que muchísimas gracias Hugo Y nada Deciros que Si no hemos abierto vuestra carta Porque está en una de las que tenemos aquí O por ahí No os preocupéis Porque las vamos a abrir Tanto en EPS Caseros Como en EPS Caseros Kids Y sobre todo En Mayden y Natalia Vlogs Ahí seguramente Durante los vlogs Estemos abriendo alguna Y leyéndola, ¿vale? Así que muy atentos A todos los canales No olvidéis de suscribiros A Mayden y Natalia Vlogs Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.